Percival Manglano, ¿cómo estás? Feliz año y bueno, bien dentro de lo que cabe. Feliz año, feliz año. Los Reyes no han traído más regalos, con esto de la inflación no te traen más regalos. Bueno, los Reyes, Percival, déjame que traslade, sé que me hablas de los Reyes Magos, déjame que lo traslade a los Reyes Actuales. Gracias a Dios siguen estando ahí, que seguro que alguien ha pedido a los Reyes que deje de haber Reyes. Y me refiero al cruce entre Magos y Reyes Jefe de Estado. ¿Cómo ves España? Bueno, pues acabas de hacer un resumen muy bueno. Los retos a los que nos enfrentamos es que los socios, yo creo que por resumir la idea que acabas de trasladar, los socios de este gobierno tienen que vivir en la reivindicación permanente. Es decir, no tiene sentido para un Bildu o para una Esquerra o para Podemos, por supuesto, no tener una agenda, digamos, rompedora, constantemente machacada. Entonces, en cuanto les dan algo, tienen que pedir algo más. A RC les dieron indultos, les dieron reforma de la ley de sedición, les dieron ley de malversación. Ahora que dicen, pues el referéndum, Bildu, les han acercado los presos. Ahora que dicen, pues presos a la calle. Podemos, bueno, pues les han dado esta ley del CSI, que ha sacado a 130 y tantas personas, o por lo menos les han rebajado las penas. Entonces, ahora ya te están diciendo que más intervención del mercado de la vivienda, etcétera. Es decir, los socios de Sánchez son inasequibles al desaliento. Jamás van a poder satisfacer su hambre, porque su existencia misma depende de que sigan y sigan y sigan exigiendo. En fin, la única buena noticia es que este año no va a haber presupuestos de Sánchez y, por lo tanto, habrá un cierto límite a lo que pueda dar. Pero la exigencia va a estar encima de la mesa siempre. ¿Qué crees que puede ocurrir con el tema separatista este año? ¿Crees que por fin conseguirá Esquerra anticipar un referéndum separatista, una consulta separatista, como le llama Salvador Illa, que dice una consulta sí, un referéndum no? ¿Me quiere usted explicar cuál es la diferencia, señor Illa? Claro, es que, por desgracia, ellos ganan del momento en que lo ponen encima de la mesa. Ya da igual que se lo concedan o que no se lo concedan. Y si me apuras, incluso les interesa que no se lo concedan a corto plazo, porque así tienen un tambor sobre el que estar machacando y hacer ruido y decir no nos dejan poner las urnas, estos son unos antidemocráticos, no sé qué, no sé cuántos. Y, por supuesto, siempre habrá debates internos entre el PSC y demás. Por cierto, recordemos que están negociando sus presupuestos en Cataluña, que esto también hay que entenderlo en ese contexto. RC ha roto con los de Junts, en fin, los de Puigdemont, los antiguos de Ciu, y la única forma que tienen de seguir gobernando es con el apoyo del PSC. Entonces, ahí también tienen un juego interesante. Pero la cuestión clave es que siempre tienen que tener una exigencia. Entonces, ha llegado lo del referéndum y, bueno, pues lo seguirán exigiendo. Y, por cierto, lo más importante en este contexto, lo que dijo Aragonés en su discurso este navideño. Nos dijeron que no habría indultos, hubo indultos. Nos dijeron que no habría reforma de la ley de sedición, hubo reforma de la ley de sedición, claro. Y es que dicen la verdad. Entonces, cuando le tienen tomada la matrícula a Sánchez de esta manera, pues pide, 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 que al final algo te caerá. Y esa estrategia es ganadora para la Esquerra Republicana. ¿Qué puede ocurrir, Percival Esteño, con las elecciones? Esto es complicado de decir hasta ahora. A ver, la clave a corto plazo es qué va a ocurrir en las municipales y autonómicas. Es decir, si el PSOE pierde algunas de sus plazas de referencia, digamos Castilla-La Mancha, digamos Extremadura, digamos Baleares, Baleares es muy importante también, porque está además en la frontera con la expansión nacionalista catalana, Valencia, por supuesto, también. Cualquiera de esas cuatro que pierda el PSOE es una bofetada muy dura y eso le afectará a Sánchez de cara a sus propias elecciones. Pero al mismo tiempo Sánchez ha demostrado que a él el resto del mundo le da exactamente igual. Es decir, que aquí puede caer quien sea, que él va a seguir a lo suyo. Yo creo que hará un cierto viraje hacia banderas españolas, Unión de España y demás, porque le interesa, porque son sus elecciones. Volverá a hacer promesas del tipo, yo jamás pactaré con Bildu, jamás pactaré con Esquerra. Yo jamás volveré a pactar con Bildu. Exacto, exacto. Diría, no, no, eso fue excepcional, nunca lo haría, no podría dormir tranquilo. Es que da igual, te quiero decir. Si lo ha hecho en el pasado, ya dirás tú qué problema tiene en volver a hacerlo. Y bueno, en fin, pero de ruego va a ser aquí. Sí, todos va a ser, un sábese quien pueda, los socialistas, extremeños, manchegos, valencianos y demás, aragoneses, muy importante también, se distanciarán de Sánchez, a él en el fondo le dará igual, y después cuando toque su propio examen, los demás le darán igual. Y ya me dirás tú, si tiene que mentir a algo, si le va a preocupar decir alguna mentira más para conseguir el máximo número de votos. Percival, un abrazo muy fuerte, iremos hablando a lo largo del año, a ver qué ocurre en mayo, a ver qué ocurre en diciembre, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo enorme.